Expulsaron a niño de la escuela e hicieron llorar a su mamá, sin saber en quién se convertiría luego. Él era el menor de una familia muy extensa. Su padre ya se había cansado de que el dinero no alcance y su mamá dejó de dar clases en la escuela, pues era una maestra. Pero tener siete hijos no le permitían seguir laborando. Su esposo se empezó a hacer cargo de todo. Lamentablemente no había trabajo de carpintero que le permita poder sustentar a toda su extensa familia. Pero eso no era todo. Llegó el día en que su esposa se acercó a él, muy nerviosa, y con mucho miedo le dijo, ¿podemos hablar? ¿Hablar qué? Yo ni siquiera me dejas en paz en mi hora de descanso. Aquella mujer tenía tanto miedo que se le vinieron muchas cosas en su cabeza, pensamientos de todo tipo. Apretó las manos y crujiendo los dientes se dio media vuelta. Pero no, no podía permitir que todos esos pensamientos la aturdan. Tenía que estar bien por sus siete hijos. Entonces, dándose la vuelta y con la mirada decidida, dijo, ¡Estoy embarazada! Después de sentirse liberada por decir algo que tenía por mucho tiempo guardado, pero que no podía mencionar, pues el miedo era muy grande al tener ya siete hijos y sabiendo que su esposo era el único que estaba trabajando. Después de gritarlo, su presión bajó. Sentía que sus manos estaban en una congeladora y casi casi estaba a punto de desmayarse. Cerró los ojitos y sentía que su cuerpo caía. Luego hubo un silencio. No se escuchó nada más. Parecía como si hubiese transcurrido mucho tiempo, pero de pronto oyó una voz que decía, ¿Pero de qué estás hablando? ¿Embarazada? ¡No! ¡Por favor, no! Y de pronto un portazo que hizo temblar toda la casa. Desde ese día, no supo nada más de su marido. Ella sola se paró del suelo, un poco mareada. Tan solo quería descansar en su cama, pero no. Sus pequeños necesitaban atención. Entonces se puso a cocinar para ellos. Llegaron los tiempos más difíciles, pues la comida no aparecía como por arte de magia. No queremos redundar mucho en esta precaria situación, pero vaya que fue lamentable. Lavar, cocinar y realizar labores domésticas para sus vecinos o conocidos era la manera en cómo esta madre de familia se ganaba la vida. Al poco tiempo, nació su último hijo, a quien procuró darle toda la atención posible, ya que era el único que iba a experimentar jamás tener un padre. Todos sus hijos sabían muy bien sus labores. Mientras que su madre trabajaba, ellos salían y se buscaban la vida también para poder aportar en casa. Esto era un buen ejemplo para el pequeño, quien desde muy tempranedad realizaba trabajos duros. Le encantaba estar activo todo el día. Era el que menos hablaba, pero el que más hacía. Lamentablemente, en aquellos tiempos habían muchas enfermedades, catástrofes que no permitían a las personas realizar su vida cotidiana con normalidad. Poco a poco, los hijos se le estaban yendo a esta valerosa mujer, quien sufrió la partida de algunos de ellos por trágicos accidentes repentinos. Aquella mujer sufría en silencio. No podía permitirse que sus demás hijos la vean. Cuando la noticia de aquella mujer se propagó entre vecinos, amigos y allegados, apareció su esposo, arrepentido y llorando. Mis hijos, me perdí de verlos crecer, dijo. Aquella mujer amaba a su esposo. Lo odiaba por haberla dejado solo en uno de los peores momentos de su vida o en el que él más sufrió, pero no podía permitirse no dejarlo entrar. Sus otros hijos lo necesitaban. Aquel hombre por primera vez conoció a su pequeño hijo, el último. Entonces notó que era un poco raro, era tímido y no hablaba. Parecía incluso debilucho, pero a la hora de realizar las labores domésticas o de estar en la calle trabajando, era el más eficiente y el más trabajador. Cuando el muchacho cumplió 12 años, desarrolló sordera. Se presentaron síntomas muchos años antes, pero sus padres no tenían el suficiente dinero como para llevarlo a un hospital a que un doctor lo revise. Su dolor de oído era profundo, pero él decía que esto le ayudaba a concentrarse mejor. Pero en realidad eso solo podía sentirlo él, pues en la escuela le iba muy mal. Solo tuvo pocos meses de educación en la escuela, pues su rendimiento era muy bajo. Se distraía fácilmente y ningún profesor sabía cómo controlarlo. Sus amigos se burlaban mucho de él, le gritaban de cerca y hasta lo humillaban cuando lo veían vendiendo dulces en la calle. A veces también en el tren se ponía a vender vegetales que recolectaba de las granjas de sus vecinos, pero su primer trabajo fue como vendedor ambulante de periódicos. El poco dinero que ganaba se lo llevaba a su mamita y se lo entregaba todo. Es así como era la vida de este pequeño. En la escuela ya no podían más. Sus sorderas no le permitían concentrarse y los demás alumnos se distraían demasiado cuando estaba él presente. Es por ello que lo llamaron y le entregaron una carta para que le dé a su madre. El niño guardó su carta y se disponía a regresar a su salón de clases. Sin embargo, no le permitieron ingresar. Lo llevaron hasta la puerta de la calle y le señalaron que regrese a casa, que le entregue el sobre a su madre y que ya no regrese. Confundido y desorientado, caminó por mucho tiempo hasta llegar a su casa. Su madre al verlo le dijo. ¿Qué haces aquí? ¿Aún es hora de estar en casa? ¿Acaso te escapaste de la escuela? Pero aquel niño sacó una carta de su mochila y le dijo a su mamá. Mami, no me dejaron entrar a la aula donde estaban mis compañeros. Me dejaron afuera de la escuela y me dijeron que regrese a casa y que te entregue esto. ¿Podrías leerlo por favor, mamita? La madre del niño sospechó sobre el contenido de aquella carta. Es por ello que trató de leerla rápidamente antes de leérsela a su pequeño hijo. De pronto, las lágrimas empezaron a caer de sus ojos. Apretaba el puño con fuerza y cerró sus ojos con rabia. Mamá, ¿estás bien? preguntó su hijito. ¿Por qué lloras? Su madre se secó las lágrimas rápidamente y sonriéndole cambió su rostro. Entonces empezó a leer la carta en voz alta para su hijo. Señora Edinson, queremos informarle que su hijo Thomas es un niño muy inteligente. Su coeficiente intelectual es demasiado alto y sobrepasa todos los demás niños de esta escuela. Nosotros los profesores estamos muy sorprendidos con su inteligencia y no podemos enseñarle por qué es un genio. Esperamos que usted pueda ayudarle. Tomás estaba entusiasmadísimo con aquella carta. No sabía que sus profesores pensaban eso de él. Siempre pensó que ellos lo odiaban y se dijo a sí mismo. Pero, pero, pero si soy un genio mamá, soy un genio. Gritaba el pequeño. Pero lo que no sabía era que en aquella carta no decía lo que su madre había leído. No decía lo que su madre había leído. Luego se descubriría toda la verdad. Pero ahora la madre tomó cargo de la educación de su hijo. Ella con mucho esfuerzo le enseñó a leer y a escribir. Lo sentaba todos los días en la mesa de su casa y le enseñó todo lo que sabía. Mientras que su padre se quejaba de lo tonto que era su hijo. Pero ella nunca perdió la fe. Y como pueden notarlo amigos, esta es una historia increíble. Tomás Alva Edinson, quien fue el hijo menor de una familia extensa, nació el 11 de febrero de 1874 en Liam Ohio, Estados Unidos. Su vida siempre fue muy complicada. Su madre se encargó de educarlo en su casa y le enseñó a leer y a escribir, pues él no sabía hacerlo. Poco a poco empezó a apasionarse por leer libros. Se leía todo lo que encontraba, hasta que un día encontró libros muy extraños. Física, química, álgebra, historia. Todos esos libros se los devoraba mentalmente y los leía en tiempo récord. Era la física y la química. Empezó a llevar lo que leía en la realidad. Visitaba regularmente basurales donde la gente botaba todo tipo de objetos que a él le servían. Luego consiguió equipar un laboratorio en la parte trasera de un tren abandonado. Ahí es donde empezó su sueño. Todos lo veían como raro. Desde que nació, incluso su padre, nunca le dio afecto, nunca le dijo que lo amaba, ni lo llevaba a jugar como hacía con sus otros hermanos. Pero a él no le importaba. Tan solo quería seguir con lo que le gustaba hacer. Muchos años después, la madre de Thomas Edison falleció y él se convirtió en uno de los más grandes inventores del siglo pasado. Un día estaba mirando las cosas viejas de su familia y vio un papel dorado y vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. En el papel estaba escrito. Estimada señora Edison, lamentaos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello no podemos permitir que siga estudiando en nuestras instalaciones. Será usted la que tenga que hacerse cargo de él a partir de ahora, pues su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a esta escuela. Edison lloró por horas, entonces él escribió una carta en su diario. Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Qué impresionante reacción de la mamá, ¿verdad? En lugar de leer lo que realmente decía la carta, habiendo podido hacer sentir de menos a su hijo, le dio un giro completo a la situación y le inyectó a ese niño seguridad, certeza. Le hizo creer que era un genio y se lo creyó tanto que nació y murió siéndolo. Es asombroso el poder de la influencia que los padres tienen sobre los hijos. Es muy importante recordar siempre el poder que tienen las palabras que decimos. Thomas Alva Edison fue catalogado como el genio del siglo, inventor de muchas cosas que nosotros aún utilizamos. Incluso, lo que nos permite poder disfrutar de la vida, aunque sea de noche, pues la luz que nos irradia es un invento que cambió al mundo. Ahora tú cuéntame, ¿tienes a la mejor madre del mundo? Participa ahora y cuéntanos tu historia. Escribe en los comentarios qué tal te pareció esta y qué te gustaría escuchar en una nueva edición. Gracias a las madres valerosas que educan con amor a sus hijos y los guían por el buen camino. Hoy tenemos esperanza de un mejor mañana. Recuerda, abrazar y decirle a tu madre lo mucho que la amas. Tú no sabes por todo lo que ella ha pasado en su vida para que tú estés en este momento donde estás. La mentira más bella es decirnos que no tienen hambre para que nosotros podamos comer. A todas las madres del mundo les decimos, gracias por aparecer en mi vida.